Obra de desagües, muy importante para la ciudad. Muy importante, sí. La gestión del intendente, el desagüe es una prioridad. Como marcaba recién con vivienda, que es así, el desagüe también es una prioridad. El día que yo asumí, el intendente sentado en la mesa chica me dijo, Daniel, los desagües son una prioridad. Nosotros en Arrocito teníamos un problema, dos problemas. Aparte del tema del recurrente del agua, sabíamos de contar con algún dinero, cómo invertirlo para ir solucionando el problema. Porque si uno escuchaba a los vecinos, escuchaba a los especialistas, y a los tan especialistas, algunos decían, no, hay que hacer un gran canal como la Cañada en Córdoba, en la San Martín, hay que levantar todo, hacer todo de nuevo. Bueno, ¿qué hicimos? Buscamos una empresa prestigiosa, nos empezamos a juntar con consultoras prestigiosas, nos juntamos, seleccionamos una de Córdoba, que yo siempre lo digo, por ahí soy un poco repetitivo, pero esta empresa trabajó en la solución del desagüe en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Si ustedes se acuerdan hace unos años, el problema era que cada vez que llovía en Buenos Aires estaban los comerciantes colocando compuertos. Claro, sí, sí, sí. Ahora no se habla tanto de eso, y bueno, porque parcialmente ha sido solucionado. Esta empresa ha trabajado en el diseño, en esos proyectos, esa misma empresa trabajó en el diseño de nuestro desagüe. Entonces, eso, enfocamos todos los esfuerzos del año pasado en eso, es un proceso que no lleva, que no es rápido, nos lleva un tiempo, nos enfocamos ahí, y ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos un norte, ya tenemos una brújula hacia dónde ir. Ya sabemos cuál es el problema, que ya todos lo sabemos, pero ya sabemos qué caño cambiar, qué obra hacer, dónde intervenir, porque sabemos que eso va en pos de la solución. Y lo que es mejor aún, sabemos cuánta plata tenemos que invertir. Que no es barata, que no es poca. Que no es, y son 100 millones de pesos. O sea, y esto hay que tenerlo... Cuando llegó la gacetilla de prensa con el numerito ese en el cabezado, uno dijo, ¡epa! Uno charlando con los vecinos, uno lo entiende. Yo te quiero comentar algo, que por ahí no viene mucho el caso, pero para mí es importante decirlo. Yo vivo en mi Trigeneral Paz. O sea, cuando llueve poco, tengo el agua en la puerta de mi casa. Es un problema que yo lo padezco en carne propia, al de los pluviales. Cuando uno habla de números, porque es cierto, por ahí la gente que no está en el tema y está en otras cosas, está en su trabajo, cree por ahí que, bueno, no se hacen desagües porque la municipalidad no tiene voluntad. Bueno, nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo. Lo que nos falta es los medios, y sobre todo los medios económicos, porque ya tenemos los medios técnicos, tenemos los proyectos, y bueno, tenemos que buscar la manera de hacernos esos medios económicos, de ese número. Nosotros ahora, el año pasado, una vez que ya teníamos el proyecto, empezamos a hacer cosas, porque no queríamos quedarnos quietos, no queríamos quedarnos y ya tenemos el proyecto, esperemos contar con la plata. Quisimos empezar a hacer cosas, empezamos a buscar financiamiento. La gente esta de Córdoba, estos ingenieros especialistas hidráulicos, nos dijeron, usted tiene un problema, dos problemas tienen. Usted tiene un problema en las conducciones, los caños son chicos, y también tienen un problema en las captaciones, en la bosca de tormenta. O sea, ¿qué significa que la conducción hay que romper y cambiar todo? Bueno, no hay que cambiar, la idea es mantener lo que está, en algunos casos, duplicar, y ahora te voy a contar la obra que vamos a hacer, duplicar, y en otros casos, en otro tercer caso, hacer desagües nuevos. Vamos a hacer desagües nuevos. Nosotros empezamos haciendo captaciones porque era lo que un poco se acomodaba al presupuesto del año pasado. Si bien las captaciones no le van a dar solución directa a la gente, sí lo serán cuando estén los nuevos desagües, esas captaciones ya van a estar acomodadas a los futuros desagües. Y en aquellos lugares donde hay bosca de tormenta chica, las hemos mejorado y donde no hemos encontrado con caños, cosas que podíamos trabajar y cambiar y que se adaptaban a nuestro presupuesto, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y paralelamente a estas obras menores que estamos haciendo, estamos también gestionando recursos a través de la Nación, a través de la provincia, hemos presentado todos los proyectos para ver si nos pueden llegar fondos para ejecutar obras. Básicamente las obras, yo te lo resumo rapidito, son un nuevo desagüe por Rafael Núñez, en parte duplicando el ya existente, otro máster desagüe por calle Mitre, desde el río hasta calle 25 de Mayo, un desagüe que a su vez se va a conectar a los desagües ya existentes, a los troncales existentes de José Abosco y San Martín, con lo cual va a actuar como desagüe propio y va a tener también capacidad de desagüe aliviador. Otro desagüe por calle Pedro Navarro, que conecta todo lo que es la zona del barrio de la Villa y a su vez va a aliviar también el desagüe de calle Rafael Bianchi, un desagüe que está muy colapsado, que es un caño muy chico, pero bueno, ¿por qué? Porque ese desagüe, al tener todos los caños chicos y todos los desagües colapsados, ¿qué nos pasa? Cuando llueve mucho, el agua del centro baja por calle Ilía y de Ilía se desborda y trasvasa de nivel y va a parar a desagües que no estaba pensado para recibir esa capacidad de agua originalmente. Entonces, a medida que vayamos solucionando parcialmente los desagües y los troncales, aquellos últimos desagües que queden de solucionar van a recibir menos agua y van a ir resubiendo a la solución parcial. Las horas de desagües son muy costosas, sobre todo las horas más costosas donde se empiezan los desagües son desde el río, que es la desembocadura, hacia aguas arriba, porque ahí llegan las bocas de desagües, llegan los caños más grandes y es donde hay que invertir más dinero. Y lo que es peor aún, que nos agrava un poco la situación, es que a medida que uno avanza, lo va solucionando el desagüe, la gente que queda aguas abajo del desagüe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo invierto la parte más cara del desagüe, si hago un desagüe desde el río hasta Baudaña, voy a dar solución a la gente que vive del río hasta Baudaña, que es la gente que menor vive. Entonces, los desagües alguien los tiene que hacer, hay que hacerlo, hay que empezar con la obra más costosa y el intendente tiene la determinación de empezar a hacer los desagües, él no va a hacer seguramente, ojalá así sea, pero él no va a terminar todo el desagüe en su gestión porque esta es una obra que tiene que ser integral, que tiene que llevar en un modelo de gestión, que va a bajar ya de tres años. Tiene que arrancar esta obra para que la continúe el intendente. La continúe el intendente, y quizás el intendente que termine haciendo el desagüe por 25 de mayo en 2013 ya dé solución a más gente, pero alguien lo tiene que empezar. Ojalá sí. Alguien lo tiene que empezar. Este año vamos a hacer, ya está adjudicada la obra para duplicar el desagüe de Rafael Núñez entre Nicasio Llanes y el río. ¿Cuándo arrancaría eso? Y ya tiene que estar arrancando, en el mes de mayo tiene que arrancar. ¿Esa es la zona más complicada que tiene Arroyitos? Es una de las zonas más complicadas. A ver, complicado es todo Arroyitos, sobre todo la zona que depende de José Aboco y sobre la zona de Mariano Moreno. hacia el norte, entre, podemos decir, Rivadavia y José Aboco. Esa es la parte más complicada. Pero esa es la parte que la tenemos más lejos, el río lo tenemos acá, y el desagüe tenemos que empezar a hacerlo del río para llegar a la solución. Pero hasta tanto no lleguemos hasta el centro, esta gente no va a ver el beneficio directo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora y que estamos trabajando es comenzar el desagüe desde la desembocadura hacia Nicasio Llanes. El beneficio va a ser directo para la gente que vive de Llanes hacia arriba y el beneficio va a ser parcial para la gente que va dependiendo de ese desagüe. Son 500 metros de desagüe que vamos a hacer. Vamos a colocar un caño de 1.200 milímetros de sección, que no hay ningún caño de eso colocado en todo Arroyito. Entonces vamos a colocar el caño más grande de Arroyito, lo vamos a poner ahora. Son 500 metros. No hay pavimento entre Llanes y el río. No hay pavimento. Eso es muy positivo. Es muy positivo. Es una obra que licitamos, que se presentaron empresas a cotizar, y que cuesta más de 5 millones de pesos. Y yo digo esto para que ustedes, digamos la gente, se haga una idea de lo que puede llegar a costar un caño de desagüe, con lo que puede llegar a costar un desagüe. Vuelvo a repetir, no hay pavimento, no hay que romper ni rehacer pavimento. Son 5 millones de pesos. Y una aposta sanitaria sale mucho menos. Entonces yo para que veamos, digamos que por ahí el desagüe es una obra de las obras más costosísimas y de las obras que... Por ahí es una obra que no se... Implica largo plazo en hacer. Es una obra que no está a la lista, pero que... Yo considero muy, pero muy positivo que el intendente empiece los desagües, que los gestione, que se preocupe y se ocupe del tema, siendo algo que los beneficios no lo irá a ver directamente él, sino que nos irán a ver los intendentes futuros. No. Gracias.